¡Otra, otra! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca Es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anagua, ah, ah Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África I'm way a la machoni Biggie, biggie, mamá One, eh, two, z Batista, salsa, la machoni Biggie, mamá Biggie, mamá